No es fácil porque está enamorado de una del amarillo, pero no es fácil. ¡Un nombre se dice! ¿Quién iba a pensar que me iba a cuitear y que algún día yo diría? Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que yo he alucinado ¿Cómo está Nayeli? ¿Cómo lo...? ¡Ay, por qué! No sé, pues. La veo sonriente, feliz, contenta. No, si así siempre paro todos los días. Un poquito más que antes. No, a mí me gusta andar así, bien, feliz, contenta. Le pide, pues iba a decir que el mundo sea para ti Te lo voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Bailar, reír, llorar. Porque hay alguien que está más cerca de usted que antes. No, no. Se lleva muy bien con los rojos, ¿no? No con todos los rojos, pero sí me gusta llevarme bien con la mayoría de mis compañeros Porque sí o sí nos vamos a ver todos los días y uno se acostumbra. ¿Con quién se lleva mejor que con otros? Me llevo bien con Jordi, me llevo bien con Joaquina, me llevo bien con Astrid, me llevo bien con Marínia, me llevo bien con Ross, me llevo bien casi con la mayoría. De último lo mencionó con el que ríe más. No, no, no es con el que ría más ni nada. Ross, ¿cómo le va con la amistad con Nayeli? Porque están súper, súper bien, van, ¿no? Por ahí. Ah, sí, estamos conociéndonos como amigos, estamos conociéndonos como amigos y todo eso, pero nada más, ¿no? Mira, la puso nerviosa. No, ¿por qué se va a poner nerviosa ella? Solamente. No, que no mienta, que no mienta porque en los entrenamientos, no, no mintas Nayeli, es feo al público. Ella le pide ayuda a Ross, Ross la ayuda en los entrenamientos, la entrena. Siempre es bonito formar buenas amistades, fortalecerlas, ¿no? Con lazos como ayudarse entre compañeros, ¿no? Pero, obviamente. Está creciendo una linda amistad. Sí, me cae bien, es buena persona, ¿para qué? No voy a decir que no, me cae bien, me cae súper bien, es buen amigo. Así que, Nicole, no digas que me hagas todo el modo de los días porque solo me ayudó un día, porque... Es el inicio de todo. Su forma conversa. Conversamos, le digo, ¿no? Me sale, le digo, mira, estuve acá en tal lugar, o a veces... ¿Chatea? Chateamos, obvio, pero... Muéstrame, ¿con qué la tiene guardada usted, Nayeli? Con Nayeli, Naciete, el que al principio... Ajá. ¿Verdad, Naciete? Bien, hola, ¿cómo está? ¿Qué fue lo último que usted le mandó a ella? Le mandé una foto. Ah, con el chat. ¿La foto? ¿El chat con Nayeli? No, la foto, ya bueno. ¿Porque lo quiere mostrar? ¿Qué pasa? ¿Qué hay cosas por ahí? No. ¿Porque no lo quiere mostrar? Porque, no, después van a ver mis otras cosas que también tengo. ¿Porque el de Nayeli? No, no es nada, qué bueno. Ah, algo, entonces. ¿Algo hay, no? ¿Algo hay? No, 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 para nada. Cuando el río suena es porque piedras traen, a ver. ¿A ver? Alcansa, buenas noches. Sí, hablamos, pero no hablamos así, con términos. Pues, muéstralo. ¿Móstralo? Móstralo, si no hay nada, nosotros no hablamos de nada malo, ni nada por el estilo. A ver, ¿cuál fue la última letra que intercambiaron? Una carita feliz, feliz que... ¿A ver dónde están Nayeli? Una C7. No, 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 no. Fue una foto que estábamos con la... Ay, Nayeli, ¿cómo lo ha visto con la nueva amistad con un rojo? Creo que paran charlando, creo que se... Creo que les recoge, creo que llegaron al canal juntos una vez. Creo, Ros y Nayeli, se podría decir. Llegaron juntos una vez en el canal y nada, casi ya no hablo con Nayeli. ¿Ya no? No, ya no, desde que llegó Ros creo que no me habla, no me dirige la palabra, ni quiere bailar conmigo. No, si estamos en el búnker, no me quieres dirigir la palabra. Porque yo, desde que le veo a ella, creo su mirada en el vista en el búnker rojo, nomás para ahora. ¿Dice que es Ros? Ay, ya de cuento viejo, ya sabemos cuál es su estrategia, nosotros que lo conocemos, o sea, él me enseñó las malas mañas de Calle 7. ¡Gracias!